Hola, soy Hermi Parra, entrenadora de Adidas Runner Madrid y del mes de diciembre de Runners World y en esta semana os voy a enseñar unos ejercicios muy básicos de técnica de carrera ya que es muy importante ser eficientes en carrera para mejorar nuestro rendimiento y evitar lesiones. ¡A por ello! ¡A por ello! ¡A por ello!